Esta balada épica explotó en las listas mundiales. En su apogeo, vendió 60.000 copias por día y más de 6 millones de copias en total. ¿Recuerdas Tuttle Eclipse of the Heart de Bonnie Tyler? Lanzada hace 40 años, esta canción, considerada una de las baladas más icónicas de la historia, se convirtió en un éxito internacional sin precedentes, que amplió los límites del melodrama en la música pop. A menudo aparece junto a clásicos como Alone, The Heart, Faithfully, The Journey, y I Want to Know What Love Is, The Foreigner. Y no es difícil entender por qué. La versión completa de la canción son 8 minutos de puro impacto, innegablemente épico. Total Eclipse of the Heart le otorgó a Bonnie Tyler una nominación a Mejor Interpretación Vocal Pop Femenina en los Grammy. Ella era una candidata poco probable para ese nivel de éxito en las listas. Su carrera había estado estancada desde su canción It's a Heart Chain de 1977. ¿Pero sabías que Total Eclipse of the Heart fue compuesto originalmente para un musical sobre Nosferatu? Una figura de terror clásica inspirada en Drácula. Además, ¿por qué el video musical es tan raro, con escenas tan aterradoras? En el video de hoy responderé estas preguntas y te contaré un poco sobre la carrera de Bonnie Tyler. La historia de Total Eclipse of the Heart A principios de los años 80, Bonnie Tyler firmó con la CBS Records, pues deseaba cambiar del pop al rock. Tras quedar impresionada con el trabajo del productor Jim Steinman con el álbum Bad Out of Hell, del rockero Meat Love, le preguntó a su compañía discográfica si podía trabajar con él en su próximo álbum. La compañía discográfica en ese momento pensó que estaba loca, ni en un millón de años pensaron que esto funcionaría, comentó Bonnie a BBC. La discográfica estaba en duda porque una asociación entre ellos parecía poco probable. Bonnie era conocida por cantar baladas pop, canciones más suaves y emotivas, mientras que Jim se asociaba con un rock más teatral y extravagante. Curiosamente, aceptó trabajar con ella y escuchó un potencial sin explotar en su voz ronca, que comparó con la voz de Janis Joplin. En resumen, a Jim le gustó la voz de Bonnie, y algún tiempo después, ella y su manager fueron a su departamento con vista al Central Park, en Nueva York. En esta reunión, Jim tocó el piano mientras el cantante Ronnie Duff cantó por primera vez toda la Cliff of the Heart para Bonnie. Inmediatamente comprendió lo increíble que era esa canción. Rody se dio cuenta del potencial vocal de la cantante durante las sesiones de estudio. Él comentó, Jim solía pedirme que cantara para mostrarle la canción a algún artista, pero él escribió todo el Cliff of the Heart a dúo para Bonnie y para mí. Le gustó la inmersión de roles entre una voz femenina interpretando el papel ronco y un hombre interpretando el puro tenor angelical. Anteriormente, Bonnie pensaba que la canción trataba sobre alguien que quiere amar tanto, que ya hace en completa oscuridad. Pero el significado es un poco más profundo. En una entrevista con Playbill, en 2002, Jim Stayman dijo que escribió la canción como una historia de amor de vampiros. Su título original era Vampires in Love, porque estaba trabajando en un musical de Nosferatu. Si uno presta atención a las letras, en realidad son como líneas de vampiros. Se trata de la oscuridad, el poder de la oscuridad y el lugar del amor en la oscuridad. Total Eclipse of the Heart tuvo que reducirse a menos de 5 minutos. Bonnie pensó que ninguna radio reproduciría la versión original porque era demasiado larga. Lo grabé en Nueva York. La forma en que trabajaba Jim era que cantas la canción 9 veces y decides que toma se siente mejor, que en ese caso resultó ser la segunda. El único problema fue demasiado larga. La edición de radio reducida de 8 minutos a 4 minutos y 50 segundos fue perfecta, pero le rompió el corazón a Jim. Dijo Bonnie. Disfrutó cada minuto que pasó trabajando con él y quedó devastada por su muerte en abril de 2021. Total Eclipse of the Heart alcanzó su punto máximo cuando se lanzó el video musical. Dirigido por Russell Mulcahy, el mismo director de High Glander, el video fue ambientado en una escuela privada para niños, con una atmósfera cargada de erotismo. Utilizando el sanatorio Holloway, en las afueras de Londres como ubicación, está lleno de simbolismos como palomas en cámara lenta, poses dramáticas, gimnastas, ninjas y niños de ojos brillantes en un internado potencialmente embrujado. Ha surgido una leyenda urbana, según la cual el niño que al final le da la mano a Bonnie es el exfutbolista italiano Gianfranco Sola, algo que el mismo ya ha desmentido. Toda esta extrañeza, ni siquiera la propia Bonnie supo explicar cuando se le preguntó. Total Eclipse of the Heart, incluido en el álbum Faster Than The Speed of Night de 1983, fue un gran éxito y encabezó la lista Billboard Hot 100 durante cuatro semanas, lo que le valió a Bonnie una nominación al Grammy a la mejor interpretación vocal pop. Durante 1997, la canción en realidad formaba parte de un musical sobre vampiros llamado Dance of the Vampires, una adaptación teatral de Jim Stayman de la película de 1967, Danza de los Vampiros. Así fue la trayectoria de Bonnie Tyler. Bonnie Tyler nació el 8 de junio de 1951 en Skiwen, país de Gales. Su verdadero nombre es Gaynor Hopkins, y sus padres eran el minero de carbón, Glyndeward, y la ama de casa, Elsie Hopkins. Bonnie creció en una familia de clase trabajadora donde la música era una parte integral de su vida diaria. Su madre solía cantar ópera en la casa. Era muy tímida y cantaba de espaldas a la pared cuando volvía a casa de la escuela. La oía cantar desde la calle, la gente solía pararse afuera de la casa solo para escucharla. El poder de sus baladas puede provenir de esta temprana exposición a la ópera. A Bonnie le encantaba la música y aprendió a cantar en su habitación. Usando un cepillo como micrófono, solía llevar una bolsa de discos a casa de una amiga todos los viernes para escuchar música y mirar las portadas de los discos. Una actividad que lamenta no haber realizado más de la misma medida. En los años 50 y 60, escuchó a artistas como Elvis Presley y Frank Sinatra, así como a estrellas como Tina Turner y Janis Joplin. En 1969, decidió participar en un concurso de talentos local y quedó en segundo lugar, lo que la inspiró a seguir su carrera musical. Bonnie se convirtió en curista de Bobby Wayne ante Dixies, antes de formar su propia banda, cambiando su nombre a Shireen Davis. Ella cantaba en clubes todas las noches, explorando diferentes géneros musicales. En 1973, conoció a Roberto Sullivan, gerente de un club nocturno, con quien está casada desde hace 50 años. Su gran oportunidad llegó en 1974, cuando fue descubierta por un cazatalentos llamado Roger Bell. Mientras actuaba en un club, quedó impresionado y la invitó a Londres para grabar una demostración. Esto resultó en su eventual contratación por RCA Records. Sus primeros éxitos fueron los singles It's a Haraj y Lost in France, lanzado en 1977. En una entrevista con Irish Times, en 2014, Bonnie citó un hecho que le llamó la atención en ese momento. Recuerdo haber ido a un club una noche, luego de que It's a Haraj y Lost in France pasaran de moda. Había una chica frente a mí tomando algunas bebidas. Tenía unas pocas monedas en la mano y dijo, Aquí tienes amor, las necesitarás. Pronto, serás una maravilla de un solo éxito. Esta plaga casi se hizo popular. En 1976, a Bonnie le extirparon nódulos en sus cuerdas vocales, y su recuperación tardó varios meses más de lo esperado. Pensó que su carrera había terminado, pero cuando finalmente se recuperó, su voz era más ronca y fuerte de lo habitual. Su transición a reina del Power Path, a principios de los 80, fue supervisada por el productor de Mid Love, Jim Stayman. Aunque no le gustaban sus grabaciones anteriores, amaba su voz. La primera vez que tocó Total Eclipse of the Heart para Bonnie, ella lloró. La cantante ya ha mencionado que Mid Love estaba molesto porque Jim no le había dado esta canción, y después de que se convirtió en un éxito, siempre decía, Maldita sea, esta canción debería haber sido mía. Durante la década de 1980, Bonnie grabó varias canciones para bandas sonoras de películas, entre ellas, Holding Out for a Hero, tema de la película Footloose, que alcanzó el puesto número 2 en el Reino Unido, y el sencillo nominado al Gummy, Here She Comes, Tema de una restauración de la película de 1984, Metropolis. Hi Your Heart fue el tercer álbum de Bonnie en CBS, producido por Desmond Child. El álbum incluye varias canciones que se convirtieron en éxitos de otros artistas, como The Best, con Tina Turner, y Save All Your Tears, con Cher. En los años 90, Bonnie firmó con el sello alemán, Hansa Records, para lanzar tres álbumes, Bitter Blue, Angel Heart y Silhouette in Red. Se convirtieron en discos de platino en algunas partes de Europa, en 1995, volvió a colaborar con Jim Steinman, en el sello discográfico East West Records, y grabó versiones épicas de Making Love, Out of Nothing and All, y Two Out of Three Ain't Bad, para el álbum Free Spirit. Su próximo álbum titulado, All in One Voice, influenciado por la música celta, presenta una versión emocionante de I Put a Spell on You, producida por Mike Babb. Every now and then I fall apart, and I need, you know, tonight I need a hero. I'm holding out for a hero till the morning. Double, oh no, she's not a rock suspension. She's as great as I'm here and young, cause I could be in no. Además de las canciones que la hicieron famosa, Bonnie mostró su versatilidad al grabar tres éxitos bilingües número uno. Su dúo de 1986, Same Limites para Soñar, con Fabio Jr., encabezó las listas en Brasil. Otro dueto, Petit Steady Emi, con Sofía Arbanti, alcanzó el número uno en Grecia en 1992. Su regrabación de Total Eclipse of the Heart, con Karen Anton, que recibió el disco de Platino, permaneció 10 semanas en el número uno en Francia en 2004. Hasta la fecha, Bonnie, de 72 años, ha vendido más de 20 millones de discos en todo el mundo y ha alcanzado 18 álbumes de estudio. Ella declaró a la BBC en 2023 que sigue persiguiendo su sueño, grabando nueva música y haciendo giras. La gente siempre me pregunta si me canso de cantar Total Eclipse, pero por supuesto que no, me encanta. Estoy orgullosa de todas las canciones que me trajeron el éxito. Estoy disfrutando el viaje, no tengo planes de jubilarme. Conocida por su deslumbrante belleza y su inconfundible voz, la rubia integrante del grupo sueco que dominó las listas de éxitos en los años 70, capturó corazones y miradas de todo el mundo. Después de años, bajo el intenso foco de la fama, tomó una decisión que sorprendió a todos. Abandonar el estrellato en busca de un refugio tranquilo, lejos de los flashes y portadas de las revistas. ¿Conoces la historia de Agnita Falscook, una de las vocalistas de ABBA? Ya se ha publicado un video completo aquí en el canal. ¡Sólo échale un vistazo!